Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo nuevamente y quiero que me acompañen a otra cobertura periodística. En esta ocasión, el día previo al choque entre Atlético de Madrid y Juventus por la UEFA Champions League y el día inicia precisamente con el entrenamiento de los colchoneros. Acompáñenme. Otra de las grandes ventajas de vivir acá en Madrid es que, pues, tengo amigas acá. Hola, Tati Mantovani, una gran colega, una gran amiga que vive aquí en Madrid desde hace 10 años. Sabe manejar acá, yo todavía no me animo y esa es una de las grandes ventajas de tener, amigas. Tati, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos allá para el Cerro del Espino en el entrenamiento del Atlético de Madrid. Que el Cerro del Espino queda totalmente en el este y el estadio queda totalmente en el oeste. Sí, sí. Pero como tenemos bastantes horas entre el entrenamiento y las redes de prensa y eso nos da tiempo a hacer todo. Así que vamos a ver el entrenamiento del Atlético. Bueno, ahí tienen un poco del entrenamiento del Atlético de Madrid. En estos momentos son las 11 y 20 de la mañana y la siguiente parte de la cobertura no es sino hasta las 6 de la tarde. Esto me da un poco de tiempo, primero para almorzar tranquilamente y también para preparar todo este material y enviarlo a la empresa para la que trabajo. Así que tenemos tiempo para descansar un poquito y ya después nos vamos para el Wanda Metropolitano a continuar con el reconocimiento de la Juventus y también con las conferencias de prensa de los dos equipos. Así que continuamos el día. Bueno, precisamente estos tiempos muertos sirven para eso, para adelantar cosas, para hacer guiones, para editar videos y hacer un poquito de todo para que el trabajo no se vaya recargando. Así que en estos momentos vuelvo otra vez con Tati porque nos vamos a ir juntos para el estadio Wanda Metropolitano. Bueno, ya me encuentro aquí en el estadio Wanda Metropolitano. A veces es muy positivo llegar con tiempo para evitar cualquier tipo de problema y también para agarrar campo en la conferencia de prensa, por ejemplo, y demás cosas. En este momento voy a hablar con la gente de UEFA porque ellos son los que me tienen que dar mi acreditación oficial y a ellos también es a los que les tengo que preguntar si tengo alguna entrevista hoy. Con suerte y cruzando los dedos voy a poder hablar con alguien. Bueno, ahí lo vieron. De la Juventus no me van a dar a nadie, pero del Atlético de Madrid sí. Va a ser o Simeone o José María Jiménez. Creo que va a ser el charrúa. Mientras tanto, les traigo esta vista. Para hacer las entrevistas one to one y también las entrevistas el día del partido se ocupa una zona flash que es precisamente esto. Son todos estos backs donde cada uno de esos es para una televisora que tiene derechos de transmisión y en este caso la mía es esta. Aquí abajo vamos a ver. Dice Facebook Latinoamérica y aquí es donde yo tendría que hacer todas las entrevistas. Compañeros, estamos con José María Jiménez. Acá vamos a hablar de lo que significa iniciar otra nueva temporada de la UEFA Champions League. Para nosotros es muy importante, ¿no? Es una competencia que es difícil llegar. ¿Es el Wanda Metropolitano una gran fortaleza? Y si el Wanda se transforma en un fortín para nosotros, bienvenido. Trataremos de seguir cuidándolo. José María, muchas gracias y pura vida. Hasta luego. Ahí las palabras de José María Jiménez, uno de los capitanes del Atlético de Madrid. Bueno, en este tipo de cobertura siempre hay que estar listos. Aquí estoy con mi cámara porque la Juventus va a ser el reconocimiento. No va a entrenar en este Wanda Metropolitano, pero sí van a salir los jugadores por lo menos a ver cómo está la cancha y demás. Así que aquí estoy esperando por el momento el único y vamos a ver qué hace Cristiano Ronaldo porque todos los focos definitivamente van a estar en él. No es fácil de controlar. Tiene buen jugadero, tiene buen disparo, tiene buen cambio de paso, tiene buen desmarque. Que vamos a contar de todo lo que tiene, ¿no? Que ya lo hemos sufrido, nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder, pero evidentemente es un animal del gol. Bueno, y como ha sido usual en las últimas coberturas, pues toca cerrar el estadio. Así de bonito se ve este Wanda Metropolitano que recibirá este miércoles un partidazo. Atlético de Madrid, Juventus y todos ustedes lo pueden disfrutar totalmente gratis en la página oficial de la UEFA Champions League en Facebook. Así como lo oyen, totalmente gratis. Así que muchísimas gracias por acompañarme en otra cobertura más. Un día muy provechoso, muy positivo y nada más a disfrutar de esta UEFA Champions League. Pura vida. Hasta luego.